No lo entiendes, no me busques, solo entiendes que no quiero salir, ni escuchar nada de ti. Soy Ufri, y cómo este marketing nostálgico me ha afectado en esto. Si usted reconoce una de estas imágenes, no cabe pero la menor duda de que somos personas de riesgo ante el COVID-19. Así que es muy importante lavarse las manos, usar tapabocas, tener cinco longanizas de chillán de distancia y quedarse en casa. Voy a partir hablando de mí y por qué tengo esta crisis. Este payaso. Yo me dediqué de los cinco años a estudiar, saqué la media, la básica, llegué a la universidad y llegué a ser un ingeniero. Pero, ¿qué sigue? Partimos con que tenemos que trabajar, luego comprometerse, tener tu casa, unos pocos hijos, pero yo no quería eso. Yo no quería ser ingeniero. No quiero estar ahí con camisa celeste y pantalón beige, no. Yo quería ser Goku. Eso. Y gracias a eso porque soy un millennial. Y ahí me frustré. ¿Por qué? Porque uno ve en la televisión que hay una serie que se llama Los 30, que habían puros pelotudos que tenían 30 años, que se dedican a trabajar en la pelea del papá, que estaban casándose con sus casas grandes, pero ahí está el cuestionamiento social, que te dice, es para que seas alguien, es para que no seas como yo. Y hay más frustración, pues. Entonces aquí el tiempo se te va volando y uno va postergándose por la sociedad. Entonces aquí viene un bicho que se llama Marketing Nostálgico. Y que esto habla de lo antiguo, de lo vintage, de lo retro. Yo cuando era chico, yo jugaba con un Goku que valía 500 pesos en la feria. Tieso. Mi imaginación volaba. Entonces ahora con 30 años aparece un Goku que tiene articulados los dedos. Entonces yo digo, ¿por qué no existía esto cuando era chico? Me los compré todos, pues obvio. Ahí quedé. Entonces, ¿quién hizo esto? El Marketing Nostálgico. ¿Y para quién? Para la gente frustrada como yo. Uno cuando es pequeño empieza a, o se crece con marcas que ha habido consumiendo a lo largo de nuestras vidas. De hecho, hay gente que tiene mayor poder adquisitivo y tiene otras mejores marcas. Y otros que actinan a tener las mismas marcas porque la vieja confiable uno se mantiene con esta zona de confort. Y este es un patrón de conducta. Las marcas juegan mucho con estos patrones de conducta y con los no nostálgicos. Por ejemplo, tu mamá, tu abuela ocupaba caldos mayis. Y esto a mí me pasó a esta generación porque yo ocupo sopa mayis, caldos mayis, los purés, entre otros. Y esto hace que sea perdurable en el tiempo. Y lo más probable es que mis hijos y nietos, etcétera, van a usar los caldos mayis. Y todo esto es parte del Retro Marketing. El Retro Marketing juega con que quiere formar una emoción en ti. A ver si recuerdan todos esto. Mi mamá me quiere todo esto. Estamos viejos, nosotros más que claro. Es muy antiguo ese comercial. El Retro Marketing juega con dos tipos de productos. Que están los originales y los modernos. Dentro de los originales están los que existieron, dejaron de existir y revivieron. Como Krilin. Por ejemplo, el Atari. El Atari más de alguno tuvo el Atari y yo no lo tuve porque era pobre. El Atari tuvo un nacimiento y murió en 1983 por dos razones. Una de ellas es porque los juegos salían muy caros a hacerlo. Y dos, porque llegó una gran competencia que era Nintendo. Le pegó una patada y chaolín, chaolín para la casa. Ahí llegó ahora el hada del marketing nostálgico. ¿Por qué? Porque para los viejos que no tuvimos plata, apareció uno por la versión de las teles LCD, para los plasmas, por HDMI y con todos los juegos. ¿Qué mejor? Volviendo a los tipos de productos del Retro Marketing, también están los modernos. Y si retrocedimos a lo que es el Nintendo, de lo que estaba hablando. Nintendo sacó la Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, la Wii, Wii U y la Nintendo Switch. Y más de alguno tuvo uno, otros no tuvieron ninguno. Este los tuvo todos. Y yo no tuve ninguno. Entonces ahí viene el hada del marketing nuevamente. ¿Y qué hace? Saca el Classic Mini. ¿Y qué mejor? Que los tiene todos los juegos. Entonces yo me los compré. Me encalillé, me los compré. Le fue tan bien a esta campaña que sacaron la versión del Super Nintendo. Pero como hay gente envidiosa, súper envidiosa, ya la PlayStation, el Sega Genesis, entre otros, también sacaron esto. Y fue una muy buena práctica. La tecnología no se queda atrás. La fotografía, ya como hay tanta digital, atina a lo vintage. Y por eso ya sacaron la versión digital y encima que se imprime. La foto también atina al retro marketing vistiéndose como antiguo. No sé si más de alguno yo creo que tiene una de esas fotos. O los challenges que hacen en TikTok de recrear las fotos. La moda vintage está en Paseo Bandera, nostálgica. Y también está todo esto de volver al futuro que sacó Nike. Yo creo que más de alguno quería tener esas zapatillas, los que vieron la serie, o sea, la película, perdón. Las barberías también volvieron fuertes. Antes habían peluquerías masculinas y ahora volvieron, pero muy grandes. Y todo esto es así porque el hada del retro marketing está en todos lados. Es como el COVID. Está en todo el mundo. Una campaña muy actual que hubo ahora en el año 2020 fue el abre y gana de requete patita. Yo me compraba un yogur mensual y podía tener una tapita. No lo tuve. ¿Qué pasó? Me las compré todas horas que sacó la campaña nueva. Y eso es nuevamente jugar con el retro marketing. Disculpe que se lo repita una y otra vez. La televisión actual juega con eso. Y ahora, en este preciso momento, lo estás jugando. Cuando llegó el fenómeno de las novelas turcas, Canal 13 no pudo hacer nada. No podía contra eso. Entonces, ¿qué hizo? Sacó un horario de 11 o de merienda, lo que es la casita de la pradera. Dijeron, oye, a ti no te va a resultar. Fue portada. Tuvo éxito. Tenía la mayor cantidad de récords. Porque a esa hora, mucha gente que veía la casa de la pradera, la veía, se la mostraba a sus hijos, a sus nietos. Así como lo está haciendo TVN ahora, ahora que está con aquel arre, mea culpa, al día al menos pensado, que es una muy buena técnica de acordarse cuando era pequeño. O el chao. Es como la vieja confiable que tiene todos los canales de televisión, poner el chao. Walt Disney. Estuvo en un dilema. Porque sacó muchas caricaturas animadas y de dibujo. Y solamente llegó como al público que es Millenium. Y un poquito más para atrás de los Baby Women. ¿Qué pasó? Que las nuevas series, o las nuevas películas, llegaban a los Millenium Centennial, pero quedaba hipo. Entonces tuvo la chispa de sacar los live action. Y con su suerte es que le fue súper bien y empezó a sacar todos los live action de las películas de bonito. Entonces también conozco a una persona que es fanática del Rey León y van premiadas. Cartoon Network siempre se ha caracterizado por jugar con los nostálgicos, así como lo he hecho con todas las generaciones de Tommy Jerry y Buck Bunny. El cine no se queda atrás. Por ejemplo, los Power Rangers. Esta típica serie que daban en los 90. El cine la tomó. Y volviendo al tema, los Power Rangers, yo tuve las zapatillas bata. Estas que me hacían correr más rápido y saltar más alto. Porque yo me frustré de nuevo. Yo quería ser Power Ranger porque no quería ser ingeniero. La serie que tomaron de los Power Rangers, le hicieron película y la fui a ver. La película fue un asco. Pero la fui a ver, ¿por qué? Porque yo quería ser Power Ranger. Y así juega el cine. Con las Ángeles de Charlie, también. La serie la sacaron película. Y así lo van a hacer con todas las películas, o sea, las series antiguas. La música igual es algo como muy difícil. Muy difícil. Porque en la parte tangible, antes usaban vinilo, y ahora llegamos a nada. O sea, es un archivo digital que está en los iPods, en los celulares, en los móviles. ¿Y cómo lo hace? Hay artistas que todavía se las siguen ingiriendo. Por ejemplo, Lady Gaga, que en el actual disco de ahora, sacó vinilo, sacó los CD, y también sacó cassette. Entonces, ahí como que igual juega con esas personas que... viejas, por decirlo así. Y en lo que es intangible, ustedes conocen a Guns N' Roses y Metallica. Ellos se reinventaron y viajan con su geriatra de cabecera a los conciertos. ¿Para qué? Para abarcar a todo ese público infante que tuvieron y hacer estas millonadas de plata, porque valen como 300 mil pesos estos conciertos, y los llenan por. Y ahí es como lo que pasa con nosotros. Nosotros cuando vemos ahora a Che Bahía en las discos, yo me las bailo todas. ¿Y por qué? Porque yo antes lo vi en el pase lo que pase. Así de antiguo, así de viejo soy. Cuando daba el comercial de Madonna en la tele, mi mamá quería ir, porque en el comercial decía, con los éxitos de Like a Virgin. Y mi mamá decía, yo quiero ir a escuchar Like a Virgin, porque yo cuando era Lola, bailaba Like a Virgin. Y fuimos, fuimos al concierto de Madonna, y acompáñame a ver esta triste historia. No cantó la que es Virgin, pero se ganó 300 lucas, fue el bolsillo de la mina. Lo que es marketing nostálgico, abarca cuatro términos, conceptos muy importantes. En este caso, vamos a hablar de la remasterización. Un caso muy familiar, está lo que es El Mago de Oz. El Mago de Oz era una película que estaba en blanco y negro. Y la remasterización lo que hace es tomar todos estos archivos multimedia, ya sea de audio, video o fusionada, y le van mejorando la calidad. Así como ahora está en versión 4K. Entonces es bastante la diferencia. Lo que es el remake, tenemos un ejemplo que es el juego Final Fantasy VII, que es muy notorio la diferencia, que vemos un personaje que está totalmente epistelado a un personaje que se le notan las pecas. Y así lo están haciendo con varios juegos, que es bastante la diferencia. El remake ahora lo está llevando en el año 2020 y hacia adelante con todo lo que es jugar con el marketing nostálgico. Reboot es el término a lo que es un reinicio de un material multimedia, ya sea película, cine, serie, entre otros. Y un caso muy familiar para usted está los Thundercats. Viejo, súper viejo. Pero todos nos creíamos los Thundercats. ¿Qué pasó? Que les fue tan bien que quisieron hacer la versión Millennium. Y aquí está. En 2014 la sacaron. Pésima. Horrible. Pésima. Pero tampoco se quiso quedar atrás de la industria. Y Cartoon Network compró la franquicia y hizo la versión de los Centenium de los Thundercats. Que súper entretenida. Yo me río mucho. Pero así van jugando con todo lo que es la nostalgia y lo antiguo. Y es Spin Off. Este es otro término que refiere a cuando dan una serie multimedia y una película, una canción, etcétera. Y toman un personaje que marcó y hacen algo fuera de pantalla. Como en este caso que pasó con Star Wars que lo hicieron con Solo. Ahora, levante la mano y quiero que, ahí estoy viendo todos en la cámara, que hagan así. Por último, levante la manito. ¿Quién comió en estos platos? Esos platos, pero... Mi carne va como a tres cuadras. Esto es como viajar en el tiempo. No sé si han ido al Persa y Odío, pero uno si va sin plata se frustra porque uno ve tantas cosas que se quiere comprar todo y tomar todo también. Por eso, esta es una oportunidad de negocios para varios. Así como lo han hecho varias convenciones como la Comic Con que toman la cultura popular de ahora y también toman los vintage y empiezan a cobrar caras las entradas. Pero es una muy buena oportunidad de negocio porque hay gente fanática que quiere estar con sus artistas favoritas y quieren ahí revivir muchos momentos. Como por ejemplo, ahí en un evento de Hot Wheels que tenía mis autitos de juguete en versión grande y ahí estaba totalmente excitado. Y todas estas convenciones hacen una oportunidad de una negocio muy efectiva porque juega mucho con las emociones de las personas. Ahí estoy con personajes de doblaje de mis caricaturas favoritas y aquí escuchan la que viene. ¿Están listos chicos? Quien no estuvo con voz esponja. Así que con todo este tipo de distracciones, con todo este tipo de cosas tangibles e intangibles, yo les digo y me apuntan con el dedo y me dicen oye, ¿cuándo voy a madurar? ¿Cuándo te voy a comprar la casa? Oye, si soy ingeniero, yo lo único que les digo que lo que madura se pudre. Y eso. Muchas gracias a todos. Y recuerden, se me olvidó, no al Alto Maipo, no al CAE, no al FP, si apruebo y eso. ¿Se escucha? Ya activen los micrófonos.